Tal como se lo ha venido haciendo durante años anteriores, la presente administración dirigida por el alcalde José Cueva González, en coordinación con el Patronato de Amparo Social y las Reinas de Piñas, mediante un cronograma establecido previamente desde este sábado 14 hasta el domingo 22 del presente mes, realizará los agasajos a los niños del campo y la ciudad, a los empleados y trabajadores, así como a los comerciantes de los dos mercados. La información fue difundida oficialmente y da cuenta que los niños y niñas de Capiro recibirán el agasajo navideño el sábado 14 del presente mes a partir de las 10 horas con la presencia del alcalde, de la presidenta del Patronato Rosita Espinosa de Cueva, la reina y virreina señoritas Alexandra Añasco y Silvia Guajala, los concejales y padres de familia, acto que se cumplirá en los patios de la Escuela Sebastián de Benalcázar, en coordinación con el gobierno parroquial presidido por Gilmer Ordóñez. El domingo 15, a partir de las 15 horas, se cumplirá igual actividad en el Coliseo Cerrado de Saracay y se está coordinando con los directores de los centros educativos y con los principales de la Junta Parroquial presidida por Víctor Jiménez. El jueves 19 desde las 10 horas, en el Coliseo Cubierto del Colegio 8 de Noviembre, se concentrarán miles de niños y niñas del casco urbano para recibir el agasajo otorgado por el gobierno municipal, lo que se cumplirá con un programa especial y contará con la presencia de todos los organizadores y padres de familia. En horas de la tarde, a partir de las 16 horas con 30 minutos, el gobierno municipal agasajará a los pequeños comerciantes del mercado central, ceremonia que se desarrollará en la planta alta del mismo centro comercial, tal como se lo ha venido haciendo durante años anteriores de la presente administración, en coordinación con el concejal Víctor Cabrera, presidente de los comerciantes de la segunda planta de dicho mercado. El viernes 20 desde las 10 horas, en la cancha múltiple de la cabecera parroquial de La Bocana, se cumple el agasajo para los niños de dicho sector. En la coordinación interviene el presidente del gobierno parroquial, José Rivas Romero. El mismo día, a partir de las 16 horas, en el Salón de Actos del Mercado Nuevo, el gobierno municipal agasaja a los empleados y trabajadores, acto en el cual el alcalde José Cueva González entregará un mensaje de solidaridad tal como lo ha venido haciendo en años anteriores. En la ciudadela El Cisne, desde las 20 horas, se desarrollará un acto especial con el mismo motivo, y se está coordinando con los moradores de tan populoso sector que está recibiendo varias obras de la alcaldía de Piñas. En la legendaria parroquia Piedras, el sábado 21, a partir de las 15 horas, se brindará el agasajo a la población infantil, igualmente con la presencia del alcalde, la presidenta del patronato, las reinas de Piñas y padres de familia. Ese mismo día, a partir de las 19 horas, en el Parque Central de San Roque, se concentrarán los niños y niñas a recibir el homenaje también con la presencia de sus padres y madres de familia, acto coordinado con el presidente del gobierno parroquial, Jesús Ramírez. Para el domingo 22, a partir de las 10 horas, en el Corliseo Cerrado de Moromoro, se cumplirá el agasajo navideño a la niñez de dicho sector, igualmente coordinado con la presidenta del gobierno parroquial, Carmita Loaiza. Desde las 15 horas, en el salón auditorio, está previsto el agasajo a los pequeños comerciantes del nuevo mercado Centro Comercial Popular, gesto que se cumple por segunda vez, en coordinación con el señor Efraín León, presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas. El alcalde de Piñas dijo que a más de las obras materiales que se vienen entregando a la comunidad, también es necesario el estímulo espiritual a través de los agasajos por celebrarse las festividades de Navidad y fin de año.